Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Noticias de Perú, el canal de todos los peruanos. Nos vamos en directo hasta Bagualo, a la localidad de Inmesita, donde el presidente de la República, Ollanta Humala, ha llegado para la promulgación de la ley de consulta previo a los pueblos indígenas. Nosotros vamos a comunicarnos con Alex Vigo para que nos dé más detalles. Adelante, Alex. La música de la coreografía de Lala. Muy bien, como sabemos, hoy el presidente de la República promulgará en esta localidad de Nosa Selva la ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Con esta ley, el gobierno reconoce de manera formal el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o de desarrollo. Como sabemos, esta ley fue aprobada el pasado 23 de agosto por el Pleno del Congreso y hoy va a ser promulgada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Nosotros vamos a tener todos los detalles de esta importante ceremonia desde la localidad de Imacita, en Magua, donde en breves momentos va a iniciarse esta ceremonia de promulgación. Como vemos, la cantidad de personas de la localidad de Imacita que han venido para apoyar al presidente de la República en esta importante promulgación que reconocen todos sus derechos a ser consultados previamente sobre los temas que a la localidad les interesa. Vemos, en muy breves, está con bailes la población de Imacita, está recibiendo al presidente de la República que en muy breves momentos se va a dirigir a la población de Bagua. La forma de recibir al presidente de la República que ha llegado a esta zona del país. Nosotros tenemos a Alex en vivo, quien está nuestro enviado especial para que nos pueda dar información sobre detalles de lo que está sucediendo en la localidad de Imacita, en Bagua. Efectivamente, es un ambiente de fiesta el que se vive a esta hora de la mañana en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, en la región Amazonas. En breves minutos, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, promulgará la ley de consulta previa en este punto. Él ha decidido hacerlo en este punto, que es muy significativo, ya que esta localidad, el 80% de la población es de la comunidad indígena Aguajum. Y como podemos apreciar, miles de personas se han dado cita en este campo deportivo del centro poblado de Imacita, en el distrito de Imaza, para celebrar la promulgación de esta ley de consulta previa para los pueblos indígenas. El presidente de la República hace unos minutos ha aterrizado en un helicóptero en una zona adyacente, más o menos unas 20 cuadras de este lugar, y ya en breves segundos estará llegando a bordo de una camioneta, una comitiva especial de autoridades locales y autoridades indígenas. Se han dirigido hasta el punto donde él ha aterrizado para luego darle la bienvenida. Nosotros estaremos retornando en breve con más detalles tras la llegada del presidente de la República, Ollanta Humala, a este punto. Adelante en Estudios, Paula. Bien, muchas gracias a Les Digo. Nos mantenemos expectantes a la llegada del presidente de la República. Nosotros regresamos con mucha más información. Gracias.